FLECHA DE REST Bienvenidos Reza, ¿cómo están? Esto es Acarbón y ahorita estoy con Beto Villarreal Firemaster del SNP ¿Cómo te va Beto? Vamos a hacer un atropellado de FLECHA DE REST Bienvenidos Vamos a empezar con nuestro FLECHA Viene en una parte del pecho Es una proteína que cocemos a tiempos largos A baja temperatura, pero aquí la vamos a hacer De forma rápida en el asador La vamos a tostar Para traer unas costras frugientes Y luego la vamos a transformar Suave con nuestra salsa tatamada Vamos a utilizar un poco de ROV del Norte Sal, ajo, pimienta, comino Y también un poco de sal Un poco de sal ahumada Fuego fuerte Directo al asador Vamos a poner nuestros vegetales por un lado En el asador Y por el otro lado vamos a asar nuestra carne A fuego directo Igual lo vamos a sellar Y vamos a estar a la vuelta y vuelta Creando capas de sabor Aquí la vamos a dejar dos minutos Por cada lado Y luego como les decía A la vuelta y vuelta Hasta tener una textura crujiente Y bien cocida La fechita ya está La vamos a poner acá Para reservarla Y empezar a hacer nuestro atropellado Vamos a hacer el atropellado Aquí tengo sal ahumada Chile japonés Y un ajo que también totenamos en la parrilla Tomates Y la cebolla la aventamos picadita Vamos a picar nuestra carne Pedacitos así de bocado Mientras tanto ya tenemos Nuestro sartén ya Con aceite calentando Para hacer nuestro Nuestro guisado El atropellado Ya tenemos aquí Nuestra cebollita bien acitronada Vamos a aventar en la carne En la fecha Y le vamos a poner Agregar chile chilaca Sin vena y sin semillas Lo vamos a dorar un poquito más Para que se incorpore Todos los sabores Ya que ahora un poquito más la carne Aventamos el tomate con el chile japonés Y el ajo Que mocajeteamos Ya que tenemos nuestro Nuestra carne ya incorporada Con el guisado que hicimos De las verduras tatemajas Y el chile chilaca y todo Vamos a agregar un poco de frijoles De la olla Ya teníamos previamente cocidos Esto los puedes coser ahí Con agua, sal Un poco de empazote Y tan tan Incorporamos todo Y esto lo vamos a terminar Con una capa de queso Y guagua Y lo vamos a llevar al alzador Para que retire nuestro queso Vamos a terminar con un cebollín Y vamos a montar nuestro taco Pues ya quedó nuestra fecha Aquí está el atropellado Tortilla de harina Aguacate Y listo Aprovecha rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!